ya una herramienta que también es tremendamente útil es la siguiente por favor esto vean lo absorban lo y apliquen lo porque esto es de verdad una herramienta que por ejemplo a las compañeras de allá atrás también que están escondidas a través de los monitores digamos por un tema de tamaño el monitor no es que estén escondidas no dije nada de su tamaño no esta herramienta es para hacer cosas lindas por ejemplo una flor o las ondas de las ondas pueden ser ondas del mar ya look at this ya voy a hacer exactamente lo mismo que hice anteriormente o algo parecido busca trazo ya también lo puedo hacer con el creador de formas va a ser una florcita ya puede hacer esto también ufff mi bonito ya entonces vamos a ir a efecto distorsionar y transformar y transformar esta herramienta es tremendamente power que es lo que hacemos acá nosotros podemos escalar ya en este momento vamos a quejarnos primero en eso que puede hacer copias de un mismo objeto pueden ser ondas entonces puedo poner previsualizar y aquí puedo poner x cantidad de copias digamos 7 copias ya como pueden ver no hay ni una pinche copia porque no hay copias porque están todas en el mismo lugar si me pongo mover por ejemplo en horizontal mira que lindo ahí están las pero no me sirve ahí no me sirve porque yo quiero hacer una flor entonces no quiero que esto se mueva en horizontal yo quiero que esto rote ya y aquí entra en juego algo súper importante que es esto esto va a definir cuando yo tengo un elemento seleccionado sale eso no salen esos puntitos obviamente por lo general más aparte porque esto es como una compresión un iconito para que se entienda y aquí yo puedo seleccionar desde donde quiero que se transforme o que rote si pongo eso que es lo que viene por defecto si yo empiezo a cambiar el ángulo acá lo puedo hacer con la flechita para arriba para ver que pasa mira ya eso va a girar sobre su propio centro cosa que no me sirve yo quiero que giren desde acá desde la parte de abajo y eso es esto entonces ahora yo puedo empezar a subir el ángulo ahora ¿cómo hago para que esto sea perfecto? ya me quedo perfecto calculadora ¿cuántos grados me dan la vuelta completa? 360 360 ¿partido por cuánto? son 7 pétalos en realidad son 8 porque son 7 más la copia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digamos que yo quiero que sean 7 entonces pongo 6 aquí pongo 360 partido por 7 porque son digamos las copias siempre van a considerar el original por lo tanto si yo pongo 7 van a ser 8 8 en total entonces 360 entonces 360 partido por 7 porque quiero ubicar los puntos en los que va cada uno de estas copias entonces ahí simplemente pongo 360 partido por 7 y ¡ah! maravilloso ahí queda perfecto no quedó al ojo queda perfecto y usé la calculadora y usé la calculadora cacha el número porque dividí por un número impar ¿ya? y para eso lo hacemos porque claro yo puedo ir calculando un poco al ojo pero así me voy a asegurar que va a quedar perfecto si es que son 7 pétalos obviamente si son 6 pétalos 360 partido por 6 es un número completamente alcanzable y todo lo deberían tener en la cabeza ¿cuánto es? todos pétalos sí 6 60 grados ¿por qué? 36 ¿cuánto es? 6 por ya entonces ahí estamos ok si yo pinto eso o sea veamos esto en en contornos comando griega ¡oh! no están ¿qué demonios? ahí sí están no están ahí están no están ahí están si yo me meto acá estoy hice doble clic en el trazado ya aquí podemos hacer qué sé yo podemos hacer esto estoy adentro del trazado por lo tanto estoy editando ese trazado ¿ok? vamos a alinearlo al centro para que quede 100% perfecto y ahora voy a usar el buscatrazo y aquí le voy a cambiar un poquito el color así va amarillo voy a salir y rayos no me funcionó jajaja bueno debería haber funcionado pero no funcionó y es porque quizás le tendría que ver tendría que haber hecho eso y después haberle aplicado el transformar ya al objeto completo pero me quería que ver y no me funcionó así que bueno vamos a borrar eso y ¿cómo hago ahora para que cada una digamos que quiero hacer colores intercalados acá cosa que no me va a resultar porque son creo que en número par entonces este sería negro blanco negro blanco negro blanco negro negro blanco blanco negro blanco negro blanco o si bueno si entonces si quiero que cada uno de estos objetos sea un objeto modificable objeto expandir apariencia ya porque esto básicamente ¿por qué me dice expandir apariencia? porque si voy al panel de apariencia vamos al panel de apariencia y eso es un efecto el efecto si yo quiero que quede editable ya quiero que cada una de las partes quede digamos pueda intervenirlas con la pluma o con lo que sea voy a objeto expandir apariencia y ahora ahí están ya entonces ahora puedo seleccionar eso puedo aplicar el busca trazos también y cada una de estas partes la puedo pintar de otro color pero mira que lindo ¿ya? ¿cómo hago de eso? para que me quede perfecto de otra manera tengo que hacer muchos cales ¿ya? se puede hacer obviamente se puede hacer hay gente que lo puede hacer yo no lo puedo hacer ¿ya? y para eso tenemos esta herramienta en el caso de la compañera por ejemplo que tiene que hacer muchos cuadros o sea muchas ondas ¿ya? una onda que es básicamente es un la onda como lo tiene lo tenía concebido la compañera es un triángulo ¿ya? un triángulo con un vértice redondeado selecciono el vértice tomo el ojito redondeo el vértice ¿ya? ahora ¿cuántos grados tenía eso? tenía le vamos a poner 10 10 milímetros de radio ¿ya? ahora ahora veamos voy a efecto transformar transformar distorsión y transformar y en este caso no lo voy a rotar sino que lo voy a mover para visualizar ¿cuántas copias? no sé cuatro entonces voy a tener cinco elementos finalmente vamos a entrar entonces y esto vamos a empezar a moverlo en horizontal ¿ya? ahí bueno da un poco lo mismo ahí ponemos a aceptar ahora la compañera necesita que acá abajo haya un radio del mismo tamaño ¿che? ya entonces lo que voy a hacer es objeto expandir ya quiero que cada uno de estos quede como un objeto nuevo ahora veamos que pasa si hago esto voy a bajarle un poquito lo estoy haciendo un poquito rápido no me estoy fijando mucho en que quede 100% ajustado lo que si me tengo que fijar es que estos queden relativamente superpuestos y voy a disminuir un poco la distancia entre cada uno de estos y la la regué ya la regué porque lo expandí así que voy a hacer un par de control z y aquí vamos a la experiencia a la apariencia para poder ¿por qué me meto acá a la apariencia y no voy a efecto nuevamente transformar si pongo efecto transformar esto me va a indicar que voy a hacer voy a aplicar de nuevo un efecto ¿qué quiere decir eso? aplicar un nuevo efecto vamos a previsualizar copias que si yo pongo ángulo y ahí estoy trabajando sobre lo que ya tengo transformado y esto puede ser muy útil a veces pero en este caso no entonces me meto por apariencia transformar y aquí voy a disminuir un poco la distancia de hecho ahí ok objeto ras expandir apariencia ahora unifico ahora selecciono los vértices cuando y para poder seleccionar fácil ahí y ¿cuánto era? 10 ¿dónde? ¿queremos que esté eso? ¿qué sé yo? si queremos que esté en un círculo voy a comando y comando y lo vamos a centrar está perfecto así que busca trazo primero voy a copiar este círculo lo voy a dejar en la memoria digamos en el coso portapapeles mira que lindo ahora shift comando B corta para pegar en el mismo lugar o visión pegar en el mismo lugar lo llevo hacia atrás y ahora puedo cambiar le colore qué lindo ¿no? maravilloso maravilloso realmente sorprendente ya tenemos dos objetos que se hicieron en súper poco tiempo no sé si los alcanzaron a ver fue muy rápido pero ahí están